Nos reunimos con la gente de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Provincia, con gente del Ministerio de Salud, del Departamento de Farmacia, con el Secretario de Salud, el doctor Jure, y nos reunimos con la gente de Control Comercial. La intención nuestra es, o sea, en lo que estamos elaborando, es un equipo de trabajo para poder luchar contra esto. Porque hay, lamentablemente, una gran venta ilegal de medicamentos fuera de la farmacia. ¿Cuánto los afecta esto? Mirá, no es que nos afecta en sí a las farmacias, sino lo que podemos decir realmente es que afecta a la salud de la población. Porque los medicamentos estos, lo que no sabemos es la conservación, el traslado, si son medicamentos vencidos o no, porque se los venden sueltos, se venden en ferias, se venden en almacenes, se venden en kioscos, y realmente es muy preocupante. ¿La venta de medicamentos fuera del lugar de la farmacia no está permitido? No está permitido. Lo que corresponde es que la población sea cauta, que tenga mucho cuidado, que se acerque al farmacéutico. Nosotros estamos preparados para dispensar el medicamento como corresponde, entregarles bajo el cuidado en una farmacia habilitada, estamos habilitados por el ministerio, somos gente responsable, que hemos estudiado en la facultad, la cual le podemos sugerir al paciente la forma hasta cómo administrar un medicamento, estamos preparados para eso.